Hola muy buenas, hoy os traigo una novedad, me han invitado a que asista a lo que es un campeonato de las cartas magic No se si dice cartas magic o de magic Y la verdad es que estoy muy ilusionada, muy intrigada Así que voy a ir, voy a grabar un poco Y a ver como sale la cosa, a ver si me entero de como va este mundo Porque siempre he querido saber pero, ah si quiero pero Así que loco y loco de la funga, empezamos Pues bueno chicos aquí estamos en Diverocio Y vamos a ver, vamos a enterarnos de que va esto del torneo de magic Así que vamos para adentro y vamos a ver lo que hay Bueno aquí estamos con Manolo que nos ha explicado un poquito de que va el tema magic Y ya va a ser que va o no, explícame, como va el tema Magic simplemente es un juego de rol de misa Está basado en que somos hechiceros y tenemos que vencer a nuestro rival Tenemos 20 vidas y el objetivo es reducirla a 0 Multiplíquese por 0 Para eso tenemos nuestros hechizos, criaturas, hechizos que hacen daño Y dependiendo del mazo que lleves La temática es una u otra Por ejemplo hay mazos muy rápidos Y mazos que necesitan mucho tiempo en la partida para ganar Pero mazos son las cartas Así es Pero que en contra se reparten cada uno o van corriendo Ah vale Cada jugador oro mago como queráis llamarle Tiene su propio mazo Cada uno se muestra el que más le gusta Y la cantidad de cartas del mazo son 60 mínimos Entre hechizos, criaturas y las tierras Que es por lo que convocamos nuestro hechizo Y luego también tenemos el banquillo Que son 15 cartas de ayuda para otros mazos Es decir, si tiene un bicho que huela Yo llevaré el hechizo en el banquillo Para matar ese bicho que huela Conforme nos vayan jugando nuestro rival Nosotros debemos jugar en respuesta Ah vale He intentado afrontar la adversidad Por así llamarla Nadie ha dicho que este trabajo sea fácil El torneo de hoy es un showdown Un torneo de categoría estándar De jugadores de casi todo el mundo Y es un rival de tienda Para estar al rato Y probando mazo y cogiendo más experiencias Entonces, por ejemplo Una carta muy buena del mazo Se llama Galta Que según mucha gente la conocerá Sobre todo por su habilidad De una ser 12-12 y arrolla Y sobre todo se basen a sacar Cartas de ese estilo Cartas con mucha fuerza y arrolla Y ponen muchas criaturas Y intenta ganar rival así Y ya por ejemplo Acelerando el juego Con cartas como esta Que puedes lanzar Aparte de la tierra por turno Otra más Y también buscándote tierra Cuando tierras con los elfos también Que son también un clave en el mazo Y poco a poco Pues de eso al mazo Luego también Tienen algunas chispas Por si acaso Por lo que pueda pasar Y en principio Pues así Y al mazo Luego también Tienen cartas de estilo Que también Que hacen punto de daño A la cara Al oponente Y también a la criatura Y luego intentar Pues salvarte Las cartas que tienes Con el banquillo Cuando ya juegas Contra la otra gente Y pues ya aprovecha La falta de paul La falta de paul La falta de paul ¡Gracias por ver! Bueno, esto ya ha terminado, la verdad que ha sido muy divertido, la gente es muy amable, ha estado la verdad que bastante bien, agradezco muchísimo la intención de Manuel, el chico intentar explicarme, intentar decirme de qué va y tal, pero sinceramente me queda más o menos igual, si le pillo un poco el truco, me quedo con el buen rollo de la gente, son muy amables y me lo he pasado genial, la verdad, y bueno, me llevo estas dos cositas de regalo. Que van directo a la vitrina. Y nada, y como siempre digo, ¡Hasta la próxima!